¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer las fotos feas, no, ¿cómo es? Las fotos cool en un lugar feo y este video ya se los debía, ya tiene un buen rato que lo hice, de hecho lo hice hace tres semanas cuando fui a Tijuana, mi hermano es fotógrafo entonces me esperé a que estuvieran en Tijuana para que él me tomara las fotos y la verdad no lo había editado, ya saben, si vieron mi vlog pasado saben la razón por la que no había subido videos, pero ya estoy de vuelta y les tengo este video que me emociona mucho hacerlo, grabé un poquito como tipo vlog, pero no grabamos así como que mucho, así que estoy aquí para explicarles más o menos cuál era nuestra idea y qué queríamos hacer, primero yo quería hacer fotos traigo el pelo todo esponjado, quería hacer fotos en diferentes lugares, como en diferentes locaciones, en la calle, en el oxo si son en Tijuana, saben cuál es el oxo en la playa, en diferentes lugares pero ya ven que Tijuana es súper grande y no sé qué está pasando últimamente en Tijuana, pero hay tanto tráfico, cuando yo viví en Tijuana no había tanto tráfico como hoy entonces dijimos, no, hay que hacerlo en un solo lugar aparte no queríamos durar como las mil horas manejando y luego tomando las fotos y todo eso, queríamos que fuera un poco más rápido y más fácil y como queríamos tomar diferentes fotos con diferentes looks, diferentes outfits, decidimos hacerlo en un solo lugar, en diferentes como pedazos, aquí ustedes lo van a ver ahorita, y este video yo lo vi por Niki en Gabby es un canal en inglés y me encantó es una idea súper cool, de hecho síganme en Instagram, ahí les publiqué casi todas las fotitos que tomamos, estoy tratando de que se den Instagram también, así que si no me han seguido, por favor háganlo, se los voy a dejar aquí abajo y aquí en la pantalla la idea que teníamos de estas fotos era primero hacerlas con el traje de baño porque íbamos a estar en la playa, pero después dije, no, no quiero andar enseñando todo el molcajete, mejor hay que hacerlo como con shorts, de hecho mi hermano me dijo, a ver, vamos a ponerte un estilo que no sea como tan tu estilo porque como saben, ahora estoy como que un estilo más veraniego, pero como señora en verano, no sé como con este gorrito y no sé como blusas que me amarro y pantalones así flojitos no sé cómo llamarle ese estilo pero ese es mi estilo actualmente señora cómoda, ese es mi estilo y mi hermano quería que tuviera un estilo más diferente, como algo más urbano así me dijo creo que tuve, ¿cuántos cambios tuve? deja pinza creo que tuve como 3 o 4 cambios y fue medio difícil porque estaba haciendo calor en Tijuana ya y me tenía que cambiar en el carro y de hecho fuimos a un café aquí van a ver ustedes todo pero antes de que continuemos con el video ya vieron esta cosa gigante que tengo en la cara no sé si es demasiado emoción pero voy a estar en mi periodo muy pronto y no sé si a ustedes les pasa pero aparte que siempre tengo acné cuando me baja me sale unos días antes unos granos súper dolorosos como uno o dos bien gigantes y bien dolorosos pero bueno solo quería que supieran mi dolor para la primera foto que tomé yo traía un outfit unos pantalones que me compré súper bonitos en Plaza Río en Tijuana que me costaron bien caros de hecho no sé por qué estuvieron tan caros pero como el precio estaba en pesos dije ay no es tanto y cuando pagué y me dijeron cuánto eran dólares me quedé fueron como 40 dólares no les estoy mintiendo esos pantalones pero sí están cómodos así que no me arrepiento tanto traí una blusa roja de mi mamá y esa blusa ahora que veo las fotos no me encantó me hacía ver como que demasiado cuadrada porque era una blusa muy gruesa no sé no me encantó pero sí me encanta el color rojo entonces como que sí me gusta como que no bueno amigos ya vamos aquí a playas con el fotógrafo estrella el número uno de Tijuana el número uno de Tijuana y del mundo a ver ¿por qué no? ¿por qué no? y ya tengo mi outfit de hoy bueno de una foto de hecho no quería que me pusiera esto porque está como muy el estilo que tenemos viene siendo como urbano ¿verdad? sí grafiti urbano todo muy urbano todo muy urbano este va a ser el primero ahorita vamos a ver a mi prima Melanie porque ella va a estar ya va a estar ahí ya vamos entrando a playas para todos los que no nunca han venido a Tijuana o que ni siquiera son de México así se ve la entrada muy pintoresco aquí estamos comprando la manqueada ¿o qué te vas a comprar? chicken tenders y papitas así le voy a pagar psych yo ni tengo el dinero sí, 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 creo hola ya estamos por aquí por estos rumbos y vaya que hay lugares feos nada, no es verdad pero pues no está tan bonito a ver ahorita vamos a buscar dónde tomar los potillos ya llegamos a la primera locación aquí o sea no está horrible pero vean está sucio y empolvado y aquí está la Melanie y aquí está la primera fotito aquí díganme abajo si les gusta esta foto ¿qué tal? sí, no de hecho traigo este gorro por si me preguntan lo compré en Walmart por si estaban con el pendiente ahí lo compré para la segunda foto me tuve que cambiar a mí este cafecito a mí ya me cambié estamos aquí en un cafecito del 1 al 10 ¿qué tan feo está? ¿no está feo? 7 7 a mí se hace bonito pero y ahí está la playa las zonas del mar este es mi segundo look y después cuando encontramos el lugar donde las íbamos a empezar a tomar había un señor que estaba ahí súper bobo y no se iba y no se iba y nos pusimos como bien incómodos porque yo le estaba diciendo a Jaret cuando me estaba tomando las fotos como ay no sé cómo ponerme de seguro estoy saliendo súper feo en las fotos o algo así le dije a Jaret y el señor ahí a un lado de mi hermano nada más dijo como quiera que te pongas te ves bien bella chiquita o algo así y yo no dije nada nada más me quedé así como ok mi hermano vámonos allá arriba mejor y ya después nos fuimos porque si estaba bien acostado el señor y como que no nos dio una buena vibra así que nos cambiamos de locación y ahí fue donde empezamos a tomar las otras fotos y la verdad amigos yo yo soy súper mala para modelar como que me pongo bien incómoda y no sé si me veo bien y me siento como toda dura así como ¿cómo le hago? y mi hermano pues está acostumbrado a tomarles fotos a modelos más pros y que si saben sus ángulos y todo eso pero pues ahí él me estaba diciendo más o menos como me pusiera la verdad si me veo medio mencilla cuando me la estaba tomando pero ya el producto final se ve bonito porque Jaren me está diciendo cómo me acomodara y que la mano y no sé qué te agarraste como el cabello así sabes como es que yo no soy modelo hija pues te estoy diciendo por eso porque estás muy muy pieza relaja la boca no, haz como no relaja agarra el cabello ponte así así estas dos fotos fueron el resultado final y la verdad me encanta sobre todo la de la mano es mi favorita me encanta el efecto me encanta la sombra en la cara no sé me encanta cómo se ve estamos en la tercera y última locación es la tercera ¿no? sí y vean en breve me cambié en el carro estoy sudando como puerco aquí está mi visera que me tapa el sol es transparente pero lo estoy usando este es el outfit último mi visera de un dólar de la forever mi agua ¿puedes salir con el agua o no? este bueno ok y estas fotos con la visera de verdad me encantaron también están súper bonitas de hecho cuando me las estaba tomando mi hermano Jared que me dijo siéntate ahí fue súper difícil que me acomodara porque yo pues no estaba viendo cómo me veía y él estiré las piernas y el brazo y no sé qué estaba súper incómoda yo y aparte estaba pasando gente y no sé no me gusta eso pero el resultado final sí me encantó hasta la botella de agua salió son súper bonitas estas fotos también quiero una soda vamos por una ya estamos aquí en el OXO con que no nos digan que no podemos grabar y la última locación la queríamos hacer en el OXO pero ahí sabíamos que teníamos que hacerlo así súper rápido porque aparte que había gente en el OXO estábamos casi seguros que nos iban a decir aquí no se pueden tomar fotos o algo así ¿sabes cómo? vi un video de Calle y Poché que las amo y ellas se tomaron una foto tipo así dije yo quiero una foto así porque se ve súper bella y ya la tomamos así rápido yo ni siquiera tomo soda pero quería que se viera cool traer una soda y la botella más bonita era esa esas fotos literal las tomamos como en 10 segundos yo creo ya terminamos nuestra sesión por fin según yo no había tardado tanto pero sí tardábamos como cuánto dos horitas dos horas una hora y media una hora y media espero que haya quedado bien creo que sí quedaron bien de tantas tiene que haber una que sea pasable que es loco que confianza tienes en tu hermano un fotógrafo no digo en mi paisa porque yo para modelar y también me encantó muchísimo el resultado final esta foto está bellísima a muchos de ustedes les encantó también en mi Instagram me dijeron ay qué suave qué efecto tiene y todo eso y bueno amigos estas fueron todas las fotos que tomamos como les digo fue más o menos rápido no queríamos durar todo el día y nos divertimos mucho con mi prima con Jared si tienen un fotógrafo bueno sea donde sea que se tomen las fotos si es un lugar feo si ustedes no saben modelar si la ropa no está tan bonita o algo así pero si el fotógrafo es pro las fotos se van a ver bonitas si son de Tijuana y quieren que les tomen fotos bellas para su boda 15 años ay yo súper promocionando a mi hermano pero sí no se olviden de seguirlo en su Instagram él es súper súper pro no nada más porque sea mi hermano de verdad a mí me encantan todas sus fotos toma diferentes tipos de fotos aquí les voy a dejar su Instagram para que lo sigan muchísimas gracias Jared por haberme tomado las fotos no se olviden de decirme cuál foto fue su favorita de todas me estoy asando pero ahora sí ya me voy espero que les haya gustado este video no se olviden de darle me gusta suscribirse al canal si son nuevos y nos vemos muy pronto en el próximo video bye no se olviden de darle me gusta no se olviden de darle me gusta y nos vemos en el próximo video